Conectate con nosotros. eco arroba ecomedios punto com ¿Estás en la búsqueda de llevar a tu organización a un estadio saludable y competitivo? ¿Estás en la búsqueda de liderar el cambio? ¿Buscas informarte sobre las novedades y tendencias del ecosistema laboral? Te invitamos a sumarte a el Observatorio del Trabajo, el Programa Radial de Investigación Social del Trabajo, del empleo pionero en su temática. En su décima temporada consecutiva en el aire, les proponemos un año más de encuentros a fondos con contenidos objetivos y de calidad, con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedurismo y relaciones del trabajo, con dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional y Embajador en Argentina de DSH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Bienvenidos. Aquí comienza la décima temporada de El Observatorio del Trabajo. Bienvenidas y bienvenidos a este Observatorio del Trabajo, a este programa radial de investigación social que te intentamos ofrecer cada programa, cada jueves de 20 a 21 por aquí, por Ecomedios, el desarrollo de toda una vida del mundo del trabajo. En el día de hoy vamos a tener el programa especial de la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, Capítulo Argentina, y tenemos, sin nada más y nada menos que el honor de tener aquí con nosotros a Gustavo Nadales, Director de Recursos Humanos de Asindar, Grupo Acerlor Mittal. Con él nos vamos a centrar en hablar de las principales tendencias que el Top Employer Institute publicó para este año 2019. Vamos a reflexionar con él sobre temas de cómo comprometer y motivar a los talentos, sus consideraciones en materia de comunicación, qué recomienda hacer en lo que se llama gestión del cambio, y si hay, se habla de gestión del cambio, qué estrategia encuentra más efectiva para motivar y alinear a los recursos humanos, a los negocios de la organización, y cuáles son los principios y valores que persiguen en materia de responsabilidad social corporativa desde la Fundación Asindar hacia su comunidad. Muchas gracias a Gustavo Nadales por estar con nosotros. Agradecido soy yo, muy amable. Te agradecemos que te hayas movilizado desde San Nicolás aquí a estar con nosotros, a poder aportar al mundo del trabajo, a este observatorio del trabajo, y a otros líderes de Capital Humanos y ISEOs que nos escuchan, tus experiencias directivas. Muchas gracias. También vamos a tener con nosotros una columna especial del embajador de DSH Estados Unidos, Armando Tauro, y la selección de noticias que siempre tenemos para ustedes, donde le ofrecemos esa información válida para que ustedes estén al tanto de cuáles son los movimientos del mercado, los mercados del trabajo. También tenemos el segmento de innovación, pero por razones de fuerza mayor, por lo que está viviéndose en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, el licenciado Vicente Españolo todavía no está aquí con nosotros, seguramente se estará sumando en cualquier momento. Así que junto a Gerardo Soula, junto a Jorge Potente que prepara el compacto de noticias, junto al equipo de innovación abierta, 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 que estamos con Héctor Parque Rosel, y junto a Saúl Gómez, le damos inicio a este observatorio del trabajo. Todos los tips para aprender a insertarse en un camino de autorrealización, en el que puedan desarrollarse como emprendedores en su vocación. Con ustedes, el investigador Vinicius Méndez Lima. No pasa nada, son cosas que suceden. Ahora vamos a escuchar al licenciado Armando Vicente Tauro, embajador de DSH de los Estados Unidos, que nos hace esta reflexión. Hola, ¿qué tal? Juan Domingo, productor y conductor del Observatorio del Trabajo, y embajador de DSH Argentina. ¿Quién les habla? Armando Tauro, embajador de DSH para este país. Juan, hoy vamos a hablar sobre la industria turística en Argentina. La dinámica productiva de la Argentina tuvo grandes cambios en los últimos 10 años, a partir del crecimiento vigoroso de la industria del turismo. El protagonismo alcanzado por esta actividad queda plasmado en un dato. El turismo se convirtió en uno de los sectores de mayor generación de ingresos de emprendimientos y empleo para la economía argentina. La industria turística requiere de la aplicación de procesos innovadores para garantizar su sostenibilidad y competitividad. La alta exigencia del sector, fuertemente influenciada por múltiples factores y en constante cambio, requiere de cada destino la vitalidad, capacidad de transformación, y mantener un estado permanente de alerta para afrontar los nuevos retos. El desarrollo de un planteamiento estratégico de marketing turístico, según mi punto de vista, debe ser parte de un exactivo análisis del entorno, del propio destino y de las tendencias de la industria turística, recogiendo los cambios experimentados en los últimos 10 años y los movimientos que se están imponiendo en el mercado, con el objetivo de contar con un amplio conocimiento de la situación que nos permita ser lo suficientemente ágiles para adaptarnos a esos retos y convertir esto en oportunidades que impulsen el negocio y el empleo, fomentando la internalización de las pymes turísticas y apostando por la innovación en marketing e investigación. Para la consecución de estas metas, debemos identificar cinco objetivos estratégicos. Primero, alcanzar los 20 millones de turistas para el año 2030, experimentando el aumento anual medio en un entorno del 10%, tanto en los ingresos como beneficios sociales, generando por la industria turística en la Argentina, generando esto cada uno por esta industria. Los datos oficiales muestran que el año pasado, Argentina recibió 8 millones de turistas extranjeros. Segundo, aumentar en un 8,5% anual medio el número de turistas llegado a la Argentina en temporada media-baja. Tercero, aumentar el 8% de la tasa media anual del número de turistas llegado a la Argentina procedente de los mercados identificados como prioritarios, así como mejorar la posición competitiva en aquellos mercados identificados como oportunidades globales para la Argentina. Cuarto, mejorar el equilibrio territorial a través de la capacitación de nuevos clientes, de modo que el interior y la capital alcance un 40% de los turistas llegados anualmente a la Argentina. Debemos apostar por la transformación digital de las pymes turísticas a través de herramientas de innovación e investigación, manteniendo por encima del 3% las empresas de hostelería con actividades innovadoras y por encima del 16% el porcentaje de empresas de hostelería con innovación no tecnológica. Segundo, tenemos que agrupar en estos 5 objetivos a 5 líneas estratégicas marcadas, marcados en segmentos, estrategia de competitividad, innovación e investigación y financiación. Se deben aplicar diferentes líneas de actualización y de actuación en el periodo de la vigencia del plan, los cuales se distribuyen 3 grandes ejes en función del público objetivo. El primer eje es acciones enfocadas sobre las ofertas de pymes, el segundo eje es acciones sobre la demanda y el público final y el tercer eje sobre acciones sobre las demandas profesionales. Por último, tenemos que resaltar la especial importancia que tiene un plan estratégico de marketing turístico a corto, mediano y largo plazo. Ya que las directrices estratégicas que determinan tienen un total y tienen, no solamente en un contento, sino una totalidad en la influencia sobre los planes de acción anual de cada una de estas empresas conciliadas a pymes en el ramo del turismo. Esto lo vamos a seguir ampliando en los próximos programas del Observatorio del Trabajo. Muchas gracias, Juan. Hasta el próximo jueves. De lunes a lunes, día tras día, te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es el Compacto de Noticias. Bueno, Gerardo, ¿qué noticias tenemos hoy? Las paritarias dejarán de ser previsibles por la inflación. Según un informe de la consultora Ecolatina, producto de la aceleración de la inflación, la fuerte caída del salario real del año pasado y un contexto de elecciones presidenciales, prevé que en el 2019 las paritarias dejarán de ser un instrumento de previsibilidad para empleadores y empleados. En este marco, los contratos laborales tendrán a cortarse o indexarse imprimiendo aún más inercia al proceso inflacionario. Ecolatina también apuntó a que el próximo presidente electo tendrá por delante una tarea doblemente compleja, terminar de ajustar precios relativos y coordinar la suba de las variables nominales para reducir la inercia. ¿Por qué hacer branding en un e-commerce? Con el avance de la tecnología, surgen nuevas estrategias para la venta por canales digitales, que además son una vedriera para las marcas. Por ejemplo, el principal portal de e-commerce de Latinoamérica, Mercado Libre, no solo es la oportunidad de vender, también puede ser visto como una inversión publicitaria. Esta plataforma, que ofrece un servicio que se adapta y facilita la experiencia de comprar, lo que atrae es una recurrencia en sus visitantes que ingresan dispuestos a escuchar lo que las marcas tienen para ofrecer. Son estos factores los que llevan a que actualmente sea visto como un medio de inversión publicitaria por los diferenciales que lo caracterizan, por la profundidad de la información y la posibilidad de llegar al usuario en todos sus segmentos. Este tipo de plataformas utilizan herramientas de segmentación para mostrarle contenido relevante a la audiencia, teniendo en cuenta el comportamiento del usuario y entendiendo que información complementará su experiencia. Por eso es importante hacer branding en e-commerce, ya que esto asegura posicionar una marca en un contexto pensado para orientar y guiar a un usuario. Dos alumnos de escuelas públicas en la Olimpíada Internacional de Filosofía. En la Olimpíada Internacional de Filosofía, que se realiza cada año con el apoyo de la UNESCO y con la Sociedad Internacional de Profesores de Filosofía, la Argentina estará representada por dos alumnos provenientes de escuelas públicas. Para consagrarse, los ganadores debieron superar la Olimpíada Argentina de Filosofía, que se realizó en el año 2018. Marcelo Lobosco, director ejecutivo de la Olimpíada Argentina de Filosofía, aseguró que ha habido un progresivo interés por la filosofía a lo largo de los años, cada vez con más inscriptos. Y considera que estos jóvenes representan futuros líderes que alcanzaron este lugar gracias a sus aptitudes y a sus profesores. Un tema importante, Gerardo, que advierten sobre un incremento de ventas de productos en forma engañosa. Advierten el incremento de la venta de alimentos lácteos, que supuestamente suplen a yogures, leches, chocolates o quesos, pero no lo son. Hay una clara publicidad engañosa, dice Vanessa Ruiz, del Centro de Almaceneros de Córdoba, un alimento que tiene apenas el 1% de leche fluida, agua concentrada, estabilizantes y almidón, está al lado de la góndola de la leche real. Esta información se la vamos a ampliar con mayor contenido porque es una información de interés en nuestra website que es www.elobservatoriodeltrabajo.org. ¿Tenemos algo más por ahí? No por hoy. No por hoy, pero les quiero comentar dos temas. Primero, estamos en conjunto con el programa GET, que es el Programa de Gestión Estratégica de Emprendimientos Tecnológicos, presentando para que todas esas organizaciones y esos directivos de recursos humanos que quieran trabajar en programas de innovación abierta, le estamos brindando en la UCES, en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, un programa que desarrolla y potencia las habilidades para la gestión de emprendimientos tecnológicos, para también saber captar procesos de innovación abierta. Estos pueden ser, dirigirse todos los profesionales que quieran empezar a visualizar lo que puede hacer la empresa dentro de su comunidad e indagar sobre nuevos negocios tecnológicos. Pueden inscribirse a www.getacademy.com.ar y por el Observatorio del Trabajo van a tener una bonificación en su inscripción. También les comentamos, como lo hicimos en el programa anterior, que ya está a la venta el libro Actitud Digital, Claves Psicológicas para Sobrevivir a una Nueva Era, de Antonio Pamos de la Hoz. Este es un libro que está pensado desde lo humano, cómo está impactado la cuestión psicológica de aquellos hombres en el mundo del trabajo a raíz de la tecnología. Ya está en Amazon, así que lo pueden adquirir. Les vamos a estar dando más información en la website. Y quería agradecerle a Roberto Nunn, del programa Franklin Covey, la posibilidad de hacernos partícipe de una formación integral de un programa de 360. Así que vamos a estar tomando mayor calidad en nuestros contenidos para poder ofrecerles a ustedes mejores producciones. Así que con esta última información damos por culminado el compacto de noticias. Vamos a escuchar la tanda de la radio y luego nos vamos a meter de fondo en esta entrevista que tenemos para ustedes. En esta entrevista que tiene como objetivo indagar sobre las experiencias empíricas, sobre la casuística de un hombre formado en el área de recursos humanos, un hombre de carrera, pero que fundamentalmente desde joven quiso estar comprometido con esta cuestión. Así que vamos a la tanda de la radio y después nos metemos de llenos con él, con el licenciado Gustavo Nadales, director de recursos humanos de Asindar, grupo Acerlor-Mittal. La Nota Digital, sitio de noticias y opinión. La Nota Digital, tu lugar de comunicación en la web. www.lanotadigital.com.ar Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecoméptics. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. El Observatorio del Trabajo. Embajada DCH. Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Capítulo Argentina te presenta La Entrevista del Día. Muchas gracias a este grupo español Billete de Ida que nos cedió este tema musical para usar en cortinas de apertura y durante toda nuestra programación para ponerle un poco de ritmo a estos análisis que hacemos. Les quiero contar que nosotros somos la embajada de la Organización Internacional de Directores de Capital Humano en la República Argentina. Ustedes pueden ingresar a nuestra organización en www.org.dsh.org y observar todas las actividades que venimos realizando. En el día de hoy, como los segundos jueves de cada mes tenemos la programación de tener una experiencia directiva sobre todo una experiencia directiva comprometida que con visión, con valores, con principios es lo que buscamos porque queremos que las organizaciones estén configuradas por el valor central que tienen que son sus talentos. Entonces convocamos a estos directivos para que nos vengan a traer sus experiencias. Como ustedes saben, en el primer programa de este año 2019 como siempre, damos las principales tendencias de Capital Humano que se las di al inicio pero también nos gustaría que ustedes conozcan en detalle la trayectoria del invitado que tenemos en el día de hoy. Así que contanos Gerardo, ¿quién es Gustavo Nadales? Bueno, vamos a empezar un poco por quién es Gustavo Nadales y Gustavo Nadales en cuanto a su formación cuenta con estudios universitarios en administración de empresa además tiene un posgrado en Sociología del Trabajo en Psicología Laboral, Recursos Humanos, Innovación y Liderazgo. En Coaching y en Programación Neurolingüística desarrollados tanto en universidades de Argentina como del exterior. Actualmente Gustavo continúa con sus estudios en neurolingüística y también ha comenzado a explorar y recorrer el camino de la espiritualidad en las organizaciones comprometido con reconocer la existencia, vigencia y accionar de las emociones en el ámbito de la organización. Ha trabajado en varias organizaciones multinacionales de gran porte como por ejemplo Cargill, Julenberger, Air Liquide, Harkinson, YPF, participando activamente en procesos de transformación que implicaban negociaciones clave y también en procesos de startup de operaciones, tanto locales como internacionales. Actualmente se desempeña como director de recursos humanos de Ascindar ArcelorMittal, teniendo a cargo también la fundación Ascindar ArcelorMittal, una de las más antiguas de nuestro país. Así que muchas gracias nuevamente. Agradecido soy yo. Contanos un poco, antes de iniciar a meternos en los temas centrales, contale a la audiencia un poco sobre qué es la empresa, cuál es la finalidad, cuál es el negocio de la organización, como para que después empecemos a alinear estas grandes tendencias y tu casuística en el mundo de recursos humanos. Bueno, lo primero que tengo para decir es que soy nuevo en la organización, increíblemente llevo menos de tres meses en la organización, no tengo mucho tiempo. Los últimos 15 años estuve en Cargill y bueno, este año arranqué el 2019 ya con cambios, así que desde enero del 2019 estoy en Ascindar, en realidad es ArcelorMittal, Ascindar, y lo digo en ese orden porque tiene que ver con la transformación que estamos llevando adelante. En realidad Ascindar es la empresa conocida, los productos y demás, pero el grupo adquirente de Ascindar es ArcelorMittal, y bueno, poco a poco cada vez más nos vamos a adentrar en el asunto de que la marca Ascindar va a continuar como marca de producto, pero cada vez más nos vamos a configurar en ArcelorMittal, a Ascindar y a lo que se hace en algún momento ArcelorMittal Argentina. ¿El negocio principal? El negocio principal es el negocio cirúrgico, es el principal operador cirúrgico del mundo, el grupo ArcelorMittal, que es un grupo que está constituido por una sumatoria de empresas que fueron siendo adquiridas por el grupo Mittal, que es un grupo de origen indio, que bueno, es un señor, existe un Mr. Mittal, que es el dueño de la empresa, sí, Mr. Mittal, y bueno, está basado en Londres, y también tiene un headquarter por una cuestión de donde estaba presente el grupo Arcelor, que fue un grupo que adquirió Mittal en Luxemburgo. Entonces, es una extraña composición, porque el management es realmente muy heterogéneo, no es un management que uno puede decir, son todos europeos, son americanos, como me pasaba en la empresa anterior, sino que es una cosa bien mezclada con una predominancia también de management indio, que es todo un aprendizaje de trabajo, con operaciones gigantes a lo largo del mundo, Brasil, Rusia, Europa, donde tienen acerías, Italia, acaban de comprar una acería gigantesca en Italia, digamos, y todos son grandes empresas que se han comprado y vendido, o se han vendido y se han comprado al revés, y que ahora se están integrando y se están integrando entre una gran corporación, con lo cual es un desafío muy interesante manejar esas identidades, en ese combo va a Sindar también, que fue adquirida hace unos años, y que ahora realmente hemos logrado que tenga, yo digo hemos logrado, yo en realidad soy nuevo, pero se ha logrado que tenga una presencia importante, ya era Sindar una empresa muy importante en Argentina, ahora con el grupo ArcelorMittal, obviamente se terminó de consolidarse con presencia. Déjame agregar que con el conocimiento que tengo de Gustavo, es un especialista en manejar culturas diversas, porque si bien, como él dice, hace relativamente poco tiempo está trabajando en el grupo, su experiencia anterior ha tenido la posibilidad de liderar y dirigir equipos multidisciplinarios, multiculturales, en diversos países del mundo, y ha liderado proyectos con personas de diversas orígenes y nacionalidades, y lo ha hecho muy bien. Eso es cierto, bueno, gracias, hay que decir que la flor de Gerardo tiene que ver con Gerardo fue mi jefe en una oportunidad durante bastante tiempo, así que me conoce bien, eso es una ventaja, porque digamos, y es un compromiso, porque las cosas que digo acá tengo que decirlas con prudencia, porque Gerardo puede decir, no, no es así, pero digamos, no, es cierto lo que dice. En principio trabajé, creo que la gran puerta para mí, además de las experiencias que tuve con los comienzos, que no lo mencioné, con el grupo Ungibor, que fue el grupo donde yo trabajé muchos años, y empecé como pasante, y fui creciendo y demás, pero en la área de recursos humanos, obviamente, pero digamos, creo que el que me dio el puntapié inicial de esta diversidad a la que habla Gerardo, es el grupo Schlumberger, que es una empresa de servicios petroleros francesa muy grande, que tenía ya, cuando yo empecé a trabajar en los 90, por ahí, ya una mezcla de razas y de gentes y de management y de expatriados y de movimiento, que para mí fue realmente muy interesante, aprendí mucho con eso, cada dos años o menos me rotaban el director general, con lo cual tenía que adaptarme o adaptarme al que viniera, y bueno, eso también me permitía estar en contacto con muchísima gente, aprender muchísimas cosas. De todas las experiencias que he tenido, creo que para mí la más, digamos, descoyante, en el sentido de que fue la más desafiante, fue la que tuve con el management chino. Yo tuve una experiencia con una empresa china, que es el grupo Hachison Guampoa, que vino a Argentina a instalar una empresa de telefonía, y realmente fue, primero que el año que eligieron fue el año 2001, al comienzo del 2001, yo tenía un compromiso de montar una empresa y tomar a unas 400 personas, que a finales del 2001 más o menos estuve en condiciones de terminar, y en el 2002 estalló lo que todos ya conocemos, en el final del 2001, y bueno, y ahí fui al headquarter de esa compañía, está en Londres, y también, obviamente, el headquarter total y global está en Hong Kong, y bueno, fui a Hong Kong, y ahí se me comunicó la decisión de que querían cerrar la empresa en la Argentina, con lo cual fue algo realmente muy fuerte en un año muy particular, como fue el 2002, primero porque yo había convencido, y hablamos directo del talento, había convencido a un montón de talento de otras empresas de telefonía, que tenían un empleo estable y demás, en venir a sumarse a un proyecto que empezaba como startup, que era el proyecto de Hutchison en Argentina, y bueno, me tocó el armado de ese equipo, pero también me tocó la parte que a veces a la gente de recursos humanos no nos gusta tanto, que es el desarmado, por decirlo así, de alguna manera. Entonces, fue hiper duro, pero bueno, ahí también, apelando a la creatividad y un montón de cosas, tratamos de que ese impacto fuera lo menos terrible que fuera, aún en un contexto explosivo como era el 2002 y el 2003, que fueron muy difíciles. Ahí levantaste un punto que me parece central para ir metiéndonos al tema y conectarlo un poco con algunos temas que venimos conversando sobre el negocio, sobre los capitales, y fundamentalmente el directivo de recursos humanos tiene que lograr la confianza de los talentos y de los equipos de trabajo para subirlos a un proyecto, pero también tiene que tener a empresarios, a capitales, que realmente quieran que eso sea así. Bueno, en el caso del señor Mittal, sabemos que hemos estado conversando en off contigo y nos comentabas el compromiso que tiene con el trabajo, con la empresa, con la Argentina, y el caso de los capitales franceses que realmente tienen esa concepción de la integración cultural y tienen un buen aprecio por nuestro país, ahora estás en la industria metalúrgica, pero qué nos podés decir sobre esto, sobre la confianza que vos necesitás para subir a un proyecto a los talentos. Que es total, si no tengo esa confianza no puedo subir a ningún proyecto a nadie ni puedo armar ningún proyecto para nadie, o sea, vos tocaste en este comentario y recorriste como 15 años de mi vida así de golpe y fue bueno porque me conecté con 200 cosas a la vez, yo comencé con un grupo, era un niño realmente, lo soy todavía, pero era un niño y trabajé con franceses y me mandaron a Europa y pasé mucho tiempo en Europa, fui varias veces, pero la primera vez fui como 3 meses a recorrer hospitales y negocios hospitalarios, ¿por qué? Porque el grupo Orlequid tenía en Europa con todo desarrollado lo que era la internación domiciliaria y el negocio hospitalario y querían venir a Latinoamérica a montar lo mismo. Entonces me la pasé yendo a hospitales, qué sé yo, por lugares más recónditos de Francia, en España, estuve en Málaga, fui a Sevilla, qué sé yo, después, bueno, aparte de París, estuve en el sur de Francia, en Reims, en lugares así, y fui todo el tiempo, me llevaban a reconocer hospitales y a salir con los vendedores y ver qué era lo que hacían. Qué inducción, ¿eh? Sí, fue muy buena. Y después volví a Argentina y tenía un jefe en ese momento español y entonces me dijo, ¿cómo montamos este negocio de medicina hospitalaria o medicina domiciliaria en la Argentina? Y ahí descubrí la Universidad de Oro Verde en Paraná, y donde se forman los médicos, o los biomédicos, o ingenieros biomédicos, en realidad es al revés, ingenieros biomédicos, y bueno, no me preguntes cómo, el perfil funcionó, fuimos con el español, que era el que tenía el conocimiento realmente del negocio, le encantó el perfil, hicimos un acuerdo con la universidad y tomamos a casi todos los bioingenieros de esa camada para comenzar el start-up del proceso. Y hicimos lo mismo con una carrera parecida en Brasil, fuimos en San Pablo, en un lugar, no recuerdo exactamente el nombre de la universidad, pero era una universidad privada que tenía esa formación, y así fuimos armando los equipos y en un año estuvimos en condiciones de salir, y hoy sé que el negocio de Herliquid, de medicina, de oxígeno-terapia domiciliaria y todo lo que es internación domiciliaria, que es lo que la medicina quiere hacer, o los negocios de la medicina quieren hacer, quieren hacer eso, están muy desarrollados y sé que, sé, imagino que tendrán, espero lo recuerden positivamente, deben tener un negocio súper bueno. En ese momento lo era, y fue muy bueno, y de hecho tuvimos el reconocimiento de Francia, y de hecho participé en muchísimos eventos y estuve en Francia infinidad de veces, hasta también un cierto tiempo viviendo, ahí ya por una cuestión específica, pero digamos de una start-up, de un negocio y demás, pero fue muy interesante, realmente una experiencia impresionante, y ahí tenés un claro ejemplo de cómo vos, desde Recursos Humanos, lográs que un hombre de negocios, vos entendés su necesidad y le devolvés ese entendimiento a través de acciones y de propuestas que de alguna manera buscan llevar adelante el negocio. Puedo contar otras experiencias que he tenido, pero en esa línea, en el posicionarse, sobre todo en el ponerse en el papel del otro, que esto ya está más hablado, esto de los zapatos del líder, entenderlo y demás, que ya no voy a contar nada que nadie sepa ni que haya experimentado, pero sí quiero reforzar esto, que sigue siendo un valor todavía diferencial, y yo creo que es lo que me diferencia a mí hoy, el poder claramente posicionarme desde el lugar del negocio, entender lo que el negocio necesita, y volver con soluciones de Recursos Humanos. Hoy tenemos áreas, de hecho, en Cargill yo tuve muchos años a cargo del área de Soluciones de Recursos Humanos, o sea, casualmente tiene que ver con eso, cómo desde Recursos Humanos damos soluciones a las problemáticas, y las áreas que tuve a cargo, y las mismas, ahora tengo una función más ampliada, eran las áreas que daban respuesta a los requerimientos del negocio. O sea, las clásicas áreas desde que yo empecé, reclutamiento, entrenamiento, bueno, payroll, todas las áreas duras y las áreas también de relaciones laborales, que en Argentina tienen obviamente su peso, retraducidas y reconvertidas en el idioma del siglo XXI, obviamente continúan con esta idea de brindar una solución al negocio para que pueda llevarse adelante justamente y hacerse más eficiente y mejor. Entonces, eso requiere que vos tengas todo el tiempo una cuestión de estar al lado del negocio. Yo, mientras estaba con ustedes en el bar recién, y ustedes lo vieron, estaba todo el tiempo conectando y mirando cosas, porque todo el tiempo yo tengo un grupo con todo el directorio de Acerlor Mittal, somos 5 o 6 los directores del grupo, acá en Argentina, y estamos todo el tiempo intercambiando información. A mí me viene bárbaro porque yo estoy online, ahora, obviamente la tecnología facilita muchísimo esto, pero estoy online de las novedades y de las cosas que van pasando, y rápidamente yo puedo corregir o proponer, como hice en el rato que estuve con ustedes, un par de ideas a cosas que surgieron y demás. Esto me es natural, y también le debe ser natural a un montón de gente, hoy no es que me pasa solamente a mí, le pasa a un montón de gente, pero eso habla quizás de una cosa efectiva, y repito, no soy el único que hace esto, hay todo el mundo que está haciendo esto, pero es una forma de estar conectado rápidamente con pequeñas acciones de que el negocio y los líderes de negocio sientan que estás disponible. Ahora, podemos observar, Gerardo, cómo se actúa con agilidad y estando como una especie, Vicente, de un scrum, usted que es un hombre del rugby, con los clientes internos, empoderándolos permanentemente como para que funcione todo el engranaje del negocio. Mire lo que es la función de recursos humanos. Yo a Gustavo le quería, o le tomo con chino, con dos de estas, pero yo le quería preguntar lo siguiente, es decir, yo trabajé toda la vida en la cirugía, en la cirugía y cirugía, ¿cómo se hace de alguna cultura, para decirlo así, del pollo a los cirugía que no tiene nada que ver? No, no, digo por la adaptabilidad. No, la misma pregunta me la hicieron varios ya. Pero no, no, pero ojo, por la adaptabilidad que requiere, ¿no es cierto?, porque es otra concepción. En la cirugía, no sé, los pollos eran kilos, una toneladita, pero en el cirugía, todo en millones de toneladas. Ahí yo lo veo a Gerardo que se sale de la vaina por contestar. Yo creo que hay un mito que hay que desterrar, es que Cargill, lamentablemente, hace siglos que no tiene negocios. Y la razón es la triste realidad de nuestro país. A una compañía del porte de Cargill, quiero hacer una defensa de la compañía, a una compañía del porte de Cargill, el Estado que tenemos, el sistema que tenemos de tanta cosa en negro y tanta vivada y tanta viveza, hizo que una multinacional del nivel de Cargill, que sinceramente yo fui director de la compañía 15 años, así que nunca firmé un papel de algo indebido, sé muy bien de lo que estoy hablando, paga todos los impuestos, cumple con todas las normativas y demás, tuvo que tomar la decisión de cerrar ese negocio porque no podía competir contra los que hoy disfrutarán de sus casas en Miami y de sus beneficios, y una empresa de ese nivel no pudo competir contra esa. No, pero Gustavo, más allá de eso... No, pero lo digo porque la gente tiende a repetir esto del pollo, y es común que me hagan este tipo de comentario, y aprovecho para pasar este mensaje porque es una triste historia para contar a los argentinos de una realidad, de una empresa que tenía, tiene todavía hoy, porque tiene muchos negocios, pero cada vez menos también por este motivo que estoy contando, pero que nosotros nos ocupamos de destruir. No, pero... Está muy bien lo que aclara. No, no, está muy bien lo que aclara, pero yo, bueno, lo del pollo... No, usted hablaba otra cosa. Usted hablaba otra cosa. Esto es como la hoja de afeitar, quedó pegado a Gillette. Digamos, lo que quiero decir es lo siguiente. No, de una industria de la alimentación a otro tipo de industria como la siderurgia, ¿no es cierto? Que es donde hay todo tema de salud, por ejemplo, y otra cosa que la siderurgia es sucia, tiene polvos, tiene... Es decir, desde el punto de vista del hombre de recursos humanos, es interesante que hagas un bocadillo para mí en el sentido, bueno, ¿cómo enfoco la lente para entrarme en este negocio? Y le agradezco la pregunta porque el hilo conductor de toda esa experiencia para mí, o de todos esos cambios, tiene que ver con el cambio. Correcto. Y ahí... Con la gestión del cambio... Y ahí quería hacerte una pregunta, porque ya me salgo a la vaina para hacerte una pregunta, vamos a hablar de la gestión del cambio, y precisamente una de las tendencias, una de las cinco grandes tendencias de recursos humanos para el 2019, es la gestión del cambio, pero con un enfoque distinto al tradicional. El enfoque tradicional es el cambio a pieza de arriba y baja la organización. Lo que hemos aprendido a través de este reporte del Top Employers, es que las empresas están empoderando a los empleados para que ellos mismos sean los que gestionan y generan el cambio dentro de las organizaciones. ¿En ese sentido qué nos podés decir desde tu perspectiva, ya sea en tu organización o que hayas escuchado de tus colegas al respecto? Bueno, lo que decís es absolutamente válido y absolutamente así. Creo que el gran desafío es ese, porque teóricos, he escuchado muchos, experiencias teóricas de cambio, donde celebrábamos con un PowerPoint, digamos, todas las cosas que habíamos hecho y que en realidad cuando íbamos al terreno no había nada, pero no importa, éramos felices, o por lo menos se movían, no a la velocidad que creíamos que se movía, se movíamos a ser justos, pero no a la velocidad que creíamos. Esto ahora se reemplaza con lo que acabas de mencionar, exactamente con eso. Y yo estoy en este momento, la organización está llevando adelante un programa que se llama Más Ágil, que es justamente, y va en línea la pregunta del señor, del caballero, respecto de una empresa tan pesada y tan dura, lo que han descubierto y lo que han planteado como horizonte es darle una agilidad a una corporación de este nivel, que produce acero, que es un elemento duro y pesado. Entonces, todo lo que viene a partir de ahí, toda la estructura que está creada y toda la cultura que está basada y que sostuvo a CINDAR y a CERLORMITAL lo está queriendo cambiar, es una estructura rígida, pesada, de decisiones lentas, bien alineadas con el proceso que tenemos por delante. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está haciendo un trabajo muy fuerte, que obviamente hay una persona que lo lidera, pero yo estoy colaborando de Recursos Humanos, te diría, 90% de mi tiempo en este tema, que es justamente, se bajó, es al revés, en vez de top down, que es lo que se suele hacer habitualmente, es down up. O sea, trabajo para arriba. Sí, exactamente. Entonces, se empezó a trabajar muchísimo a niveles más bajos, se está trabajando fuerte ahí, con una fuerte acción, entrenamientos, grupos de reflexión, entrenamientos que corren en paralelo a toda organización, pero cuyo foco ahora está en darle esa agilidad cultural y esa agilidad programática que se quiere al área operativa. Y obviamente las demás áreas, producto de ese movimiento que hay en la área operativa, tienen que hacer rápidamente el cambio, el insight o lo que quieran de lo que está pasando, porque si no te quedas afuera. Y esto parece hasta mágico, pero lo estoy viendo. Cuesta, es en Argentina, es una realidad en un contexto como el que estamos viviendo, que ya no hace falta ni que lo describa, que es hiper difícil, yo realmente aprovecho a pasar este mensaje y hablábamos en off, nunca vi algo igual, realmente no lo vi en estos años que llevo de empleos y de cosas, pero no obstante eso estoy viendo signos positivos, no voy a decir brotes verdes, así no hay problema, voy a decir, estoy viendo signos positivos en la organización, digamos, de movimiento, de cambio. Incipientes, algunos más esperanzadores que otros, no en todos los lugares por igual, pero sí esto de que lo... Yo tengo una famosa frase que creo que Gerardo la conoce, que la he usado miles de veces, decir que hay gente, y estoy convencido, que hay gente que tiene aprehensión por el operario y es de recursos humanos, cosa que me llama la atención, la carrera que eligieron, y el temor, pero yo pienso que es temor, por eso me sale la palabra, es temor al operario, temor al trabajador, a ir a una fábrica y demás, y yo creo que no se puede ser, ni se puede pretenderse al director de recursos humanos si uno no tiene la habilidad de comunicarse con todo el mundo, creo que eso es... Desde el operario, el gerente, hay que tener que ser empático. Aparte, para valorar a ese talento, para subirlo, para motivarlo, para comprometerlo, tenés que tener un compromiso, un sentimiento, tenés que sentir lo que sienten esos talentos y acompañarlos y vivirlos. En OFF hablábamos, el acompañamiento que estás teniendo en la compañía por los trabajadores de las plantas y cuando se presentan contingencias, cómo se puede llevar eso adelante, qué programas están utilizando para motivar a los talentos. Y eso que decís ahí conecta automáticamente con la otra parte que yo creo que es fundamental, que es otro tema tabú de las organizaciones, que es el tema de que tenemos humanos y en tanto humanos somos sujetos, y en tanto sujetos hay sentimientos. Entonces, tratar de trabajar con las personas en las organizaciones sin tener en cuenta que esas personas tienen emociones y sentimientos, realmente creo que ha sido el gran problema de estos años, sentimientos que después fluyen por conflictos, que se van por situaciones que uno no entiende, de una violencia inusitada o de cosas que suceden que uno realmente no les puede encontrar explicación y es por eso, por no prestar atención al fenómeno humano en su completitud en la organización y entender que las personas tienen sentimientos y emociones. Entonces, bueno, que pueden pasar cosas, que puede haber... Entonces, ¿cómo se motiva? Bueno, se motiva desde ahí también, teniendo en cuenta eso, entendiendo a la persona como un todo y no como hasta ahora que son prácticamente como escindidos. Por un lado, el trabajador, que parece ser una caja vacía, y por otro lado, lo que es sentimiento, emociones, y la familia, además, que parece que no en todos lados, no quiero generalizar, pero digamos, en gran parte se me ríen a veces cuando yo planteo esto de las emociones y los sentimientos, me miran como que estoy rayado o que soy especial, va a decir por así. Pero creo que cada vez más tiene vigencia y yo creo que lo vamos a ver esto con más fuerza en los próximos años. Gustavo, te saco un minuto de lo que es específico de recursos humanos y nos centramos en otra de las áreas que el Top Employers Institute manifestó como central para las organizaciones, que es la responsabilidad social empresaria o responsabilidad social corporativa, como quieras llamarla, y donde las empresas están cada vez invirtiendo más en esas acciones. Como responsable de la fundación, la CINDAR, que es una de las más antiguas del país, vas a contarnos un poco cuáles son los focos para este año y los años que vienen desde el punto de vista del impacto social de la organización hacia la comunidad. La verdad que si algo, lo que es mi nuevo trabajo, lo que más me gusta es la fundación, además de la cantidad de cosas que tengo que son divertidas. La fundación es algo realmente fantástico, me da a mí la posibilidad de que siempre me gustó y siempre tuve esa inquietud del accionar social que a mí me encanta. Entonces, ¿dónde está el foco? Te contesto, el Grupo ArcelorMittal tiene como foco global la educación. La educación técnica, de hecho, tiene una universidad y obviamente lo que tiene como objetivo es en Argentina, que hace años que a CINDAR, a CINDAR también desde hace años tenía foco, no es que empezó con ArcelorMittal, ya a CINDAR tenía un largo camino andado respecto de la educación. Solo que, claro, esas acciones se enfocalizan en sobremanera en aquellas localidades donde está presente. Es decir, Villa Constitución en Santa Fe, donde tiene la Acería más grande, donde está la operación más grande, obviamente tiene una historia y hay una presencia de CINDAR o ArcelorMittal ahora muy fuerte y demás. Pero hay otras experiencias, la matanza también la tiene, de hecho hay actividades que se han hecho y se siguen haciendo, hay infinidad de actividades que se hacen que tienen que ver con esto. El año pasado hicimos el primer, yo no estaba, pero hicieron un hackathon en Villa Constitución que fue muy bueno, la verdad que impresionante, y ahí vi los videos, muy bueno, y la idea es repetirlo. Y bueno, y hay infinidad de cosas, pero todo el foco en principio está en la educación. En la educación y en Argentina es un tema, educación desde el punto de vista de lo que es la acción hacia la comunidad y educación para con los hijos de los empleados, con sistemas de becas, sistemas de apoyo y con los empleados mismos, y ahí conectados con el talento y con el desarrollo, también programas de educación, programas de máster, programas de formación y demás, específicos para personas que están en procesos de desarrollo, que eso es un tema que me estoy realmente empezando yo a ocuparme de otra manera e innovar, llevando otro tipo de visión respecto a esos temas. Tienen un plan de desarrollo de carrera donde ustedes acompañan a los trabajadores que están queriendo desarrollarse dentro de la organización con programas de becas. Sí, pero esto no es, yo tengo ganas de hacer un curso de corto y confección, entonces me pagan o no, esto tiene que tener una lógica detrás, hay una palabra de la que no hablamos que es desempeño, que es una palabra que en Argentina no hablamos y yo personalmente, todo lo que vayamos a otorgar y conseguir más va a estar íntimamente ligado y medido por el desempeño, o sea, si tu desempeño no es bueno, no vamos a pagar un programa de formación para vos, esto está claro. Ahora, si tu desempeño, y esto suena odioso, dicho de parte mía, suena fuerte, pero es la realidad, uno aloca los recursos que tiene que no son sobreabundantes en aquellas cosas que son importantes. Entonces, hay muchas personas que tienen un desempeño muy bueno en la compañía, han manifestado áreas de interés de desarrollo que son también en congruencia áreas de interés de desarrollo de la compañía, entonces esas personas sí están participando y van a participar de programas de desempeño. Ahora, después tenemos los entrenamientos clásicos, que son los entrenamientos para el middle manager, o el nivel medio de organización, o el nivel más alto, programas de formación, programas de formación en liderazgo, en diferentes programas que tenemos, que eso sí son más, digamos, estamentarios y corporativos que tienen que ver con cumplir determinados objetivos a lo largo del año. Pero, digamos, cuando vamos a programas específicos de desarrollo, hablamos de personas que tienen buena performance y buen desempeño, por lo tanto, y a las personas que consideramos que tienen un potencial de crecimiento de organización, tema que tenemos un sistema muy armado, bastante bien calibrado, la verdad que estoy muy contento, por eso me gusta mucho cómo está armado, y tiene una lógica bastante objetiva, porque acuérdense que siempre la subjetividad está presente, porque somos sujetos, entonces, esto de que Sultanito hace lo que me gusta a mí y lo hace bien, y además me cae simpático, todavía en las organizaciones prevalece, a veces, y por eso es importante contar con elementos objetivos para decir, bueno, no le hacemos hacer esto porque me cae simpático, me gusta y hace lo que yo quiero, sino porque además tiene todos estos valores, por todo esto, es un talento, o es una persona que puede considerarse talentosa. Gustavo, digamos, esto de que muchas empresas han tomado como el eje de la educación, ya tanto interna, en el sentido de la formación para la gestión, y volcarse a la formación técnica en la comunidad, es el acto verdaderamente, muchos se van a enojar, revolucionario del empresario, porque en cualquier parte del mundo la escuela formal de alguna manera cumplía los requerimientos que podía tener teóricamente el mercado. En la Argentina, como está N-1 el sistema educativo, el hecho que recurrir a eso en una actividad que es la actividad auténticamente revolucionaria, porque los muchachos digamos, de cierta tendencia ideológica, creen que la revolución está en el paro, y no es casualidad que a los esclavos había dos delitos que no le permitían. El primer delito era que un negro no tuviera unas relaciones sexuales con las blancas, porque con la blanca legitimaban al negro, ahí no lo podían matar, y la otra que supiera leer y escribir. Claro. Bueno, entonces, el hecho que las empresas estén entendiendo esto como un hecho de responsabilidad social empresaria, además de garantizarse la proyección hacia futuro poder gestionar con mayor nivel de sofisticación y de exigencia, digamos, contribuye al acto revolucionario de educar. Sin duda, y hay otro acto revolucionario más que es algo que aún, y vuelvo al tema de la cultura y los cambios y demás, una cosa que sí hicimos y que quisiera dejar este mensaje durante el mes de marzo fue el mes de la mujer por primera vez en una empresa de este porte, hicimos un mes entero con distintos, hicimos desayunos, todo el comité directivo desayunó con todas las mujeres de la compañía, vi emoción, vi gente llorar, vi gente con discursos realmente muy agradecidos y completamos el mes que fue todo un mes de desayuno donde participó activamente el número uno, usamos herramientas de última tecnología para poder expresarnos a través del famoso Mentimeter y el Cajú que son las que se están usando ahora que permiten interactivamente opinar y concentrar opiniones y poder proyectarlas y demás que fue súper interesante donde salió clarito que hacía años que la gente esperaba a las mujeres sobre todo esperaban esto y no pasaba nada y ahora sí, ahora tenemos el compromiso de ver qué hacemos con todo lo que salió y completamos el ciclo de desayunos y reuniones de grupos de 20 mujeres más o menos en la organización con la visita de María José Zucarrat de la Universidad de Itela que nos dio una charla sobre organizaciones inclusivas y este es digamos el gran tema que tenemos por delante que es un tema que además me gusta mucho que es el de la diversidad y la inclusión o la inclusión y la diversidad no sé todavía tengo dudas internas de qué va primero si una o la otra que en Argentina son temas tabú porque nos ocupamos de determinados colectivos y determinadas cosas pero no terminamos de entender y no abordamos completamente el fenómeno de la diversidad y la inclusión que es mucho más amplio el primero debe ser la tolerancia que nosotros tratamos muy lejos de tener tolerancia entre nosotros mismos incluirnos como país y como personas y poder opinar y debatir un tema y no presenciar las cosas terribles que estamos presenciando y la segunda cuestión es un tema que no quiero dejar de mencionarlo que es el tema de la discapacidad tema tabú en Argentina no hay discapacitados en Argentina parece nadie habla del tema muy bueno tus reflexiones empíricas te vamos a comprometer para que nos vengas a comentar y que nos mandes información sobre los programas de inclusión para gente con capacidad diferente en la organización como los programas de bienestar que seguramente tienen también vinculados a la salud y al deporte lamentablemente se nos fue el tiempo viene otro programa aquí en Radio Ecomedios gracias a todo el equipo a Gerardo Soula a Vicente Españolo a Franco a Jorge Potente a Saúl Gómez a Héctor Parker Rosel y fundamentalmente a vos y a todos esos trabajadores de la industria metalúrgica que te hacen poder llevar adelante esta gestión que vos nos contabas con tanta pasión y con tanto sentimiento que vos le ponés así que poco tiempo mucha pasión en el tema así que nos encontramos nuevamente en otra ocasión cuando puedas como no muchísimas gracias por la invitación así que bueno a todos ustedes les decimos gracias por compartir este programa de la embajada de DSH en Argentina esta organización internacional de directivos de capital humano que desde este micrófono desde este escenario nos comunicamos con todo el mundo haciéndole llegar la opinión la voz el sentir de los directivos de recursos humanos de Argentina porque el desafío del talento en esta era digital es la movilidad hay que prepararse para trabajar en cualquier lado del mundo nos encontramos el próximo jueves aquí en el Observatorio del Trabajo Juan Domingo Palermo los saluda yo solo me caliento y nos quedamos tirados fuera solo sopra el viento aquí dentro empapados seguiremos con lo nuevo